Una más Put your hands up Girls, Guns and Glory La Vojte Libre Terminando el concierto En Los Vises Maricia aquí Para el diván del loco Para mi loco diván Diciembre del 2013 La Vojte Libre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Gracias! ¡Gracias!